¡Hola! Vamos a iniciar con nuestra actividad el día de hoy, donde vamos a seguir el ritmo de la música con distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! 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 Ya que terminaste de la actividad, contestá las siguientes preguntas. ¿Qué sonidos te gustaron en el video que observaste? ¿Qué sonidos realizaste? ¿Seguiste el ritmo de la música utilizando partes del cuerpo? ¡Listos con tus respuestas pequeños y pequeñas! Bueno, hemos terminado nuestra actividad y recuerda realizar un video y en caso que no puedes grabar, realizar un dibujo sobre la actividad. También recuerda enviar y guardar tus evidencias en una carpeta. Que no se te olvide, chaparritos y chaparritas, lavarse las manos y comer frutas y verduras para tener una vida saludable. Que tengan excelente día, cuídense mucho y saludos. Gracias. Gracias.